Saludos. Saludos. Hoy estamos en Canal 10, aquí para contarles cómo es la vida en este momento, en este tiempo de pandemia, de un pequeño empresario de la restauración y del ocio en el sur de la isla de Tenerife. Hoy vamos a hablar de Santiago del Teide y de un establecimiento mítico en esta localidad que lleva más de dos décadas ofreciendo sus servicios y sus productos de calidad al público que por allí pasa. Entendemos que además fomentando bastante el tráfico del turismo hasta este momento por esta localidad del oeste de la isla de Tenerife. Hoy vamos a hablar del restaurante El Chingero y de la situación de este establecimiento que tiene una concesión pública que por lo visto ha finalizado. Bueno, vamos a hablar de todo esto, del aspecto legal y del aspecto humano con el propietario del restaurante El Chingero, Eduardo Mora. Bienvenido a Canal 10 Televisión. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. O sea, se ven que son un canal que apuesta por el regreso de la economía en global. Y bueno, darles las gracias por solidarizarse con mi problema. Exacto, vayamos a ello. No hay de qué. Estamos aquí para poder dar voz a personas como usted, Eduardo, que entendemos que generan economía, que al final es generar tejido social y seguridad para que todos podamos vivir. Señor Mora, el restaurante El Chingero lleva 22 años, como decimos, digamos en el aire, lleva 22 años, utilizo una expresión de radio, diciendo en el aire, llevan 22 años abiertos al público. Ustedes tienen una concesión del ayuntamiento para poder estar en el emplazamiento que tienen. ¿Estamos en lo correcto? Sí, es una concesión que cada 10 años sale a subasta pública. Y bueno, nosotros nos hemos presentado dos veces. ¿Cuál es la sorpresa nuestra? Cuando en el año 2018, terminando ya en diciembre, el señor alcalde nos manda, el alcalde actual, nos manda una carta que en 15 días teníamos que abandonar las instalaciones. Entonces, en esa cuestión, pues, nosotros estuvimos en manos de abogados porque consideramos que toda la infraestructura que tiene el negocio es nuestro. Y bueno, queríamos un trato parecido. En ese momento también conseguimos información de que había otras concesiones que llevaban 5 años vencidas y que no se había... En Santiago del Teire también. En Santiago del Teire. Y que no se les había requerido. Renovado. Renovado y tampoco habían... Entonces queríamos... No se les había requerido tampoco un desalojo, ¿no? No, para nada. ¿Y por qué con el restaurante El Chingero? Bueno, yo creo que el anuncio de Consume en tu municipio tiene que entrar en esa experiencia por el mismo alcalde, ¿no? O sea, Consume en nuestro municipio porque es la única forma que nuestro señor alcalde puede comprender la belleza y la hermosura que ofrece el bar-restaurante El Chingero. Porque yo no solo soy una persona familiar, sino que me gusta compartir el municipio. O sea, yo ayer estuve hablando del restaurante, del Día de los Enamorados. Y en cada elocución, y lo digo para los que nos están escuchando, que no saben que también tengo una emisora, que por cierto la monté por hobby y ahí voy. Pero uso esos medios para decir, tengo el restaurante El Patio, tengo el restaurante de tal, que ofrece... Porque yo veo un municipio lleno de negocios activos, activos, es un progreso. Y además, recibir la carta esta vez tampoco me sentó nada bien. O sea, bueno, yo cumplo año el día 24 de enero, él me la mandó el día 14, era su regalo. Y de verdad que me sentí defraudado. ¿El 14 de enero qué le comunican desde el ayuntamiento? Bueno, que había salido una sentencia en septiembre y que daban por asentado que ya estaba para irme. Es cuestión que esa sentencia nosotros la recurrimos. Y yo creo que hasta que un juez no dicte una sentencia firme, a donde diga usted se tiene que ir, no tiene valor. De todas maneras existe la cuestión humana. Señores, hemos vivido una pandemia, que esto ha hundido toda la economía. Es momento de pensar en remontar, en ayudarnos, en subir para adelante, o sea, en apostar. ¿Por qué Canal 10 pone Canal 10 a disposición? Porque Canal 10 tiene que tener su público. Y ese público tiene que saber que si compra cuña en Canal 10, potencia su negocio. Y es una cadena. Exacto. Yo, Simón, de Radio Chingero o Radio Sanadú, que chapó por todas esas emisoras, que mantienen vivo. Y qué pasa con el ocio. Nuestros artistas y profesionales que van al restaurante Chingero llevan 22 años apostando por ello. Señores, y además los puestos de trabajo de mi personalidad. ¿Cuántas personas trabajan en el restaurante Chingero? Bueno, nosotros antes de la pandemia éramos 10. Ahora, pues, vino la pandemia, hemos dejado 4 activos y uno en el ERTE. Y hemos ido quitando porque esta economía no está fácil de remontar. Entonces, nos vemos, si a este problema añadido, nos vemos con un desalojo no autorizado por un tribunal. ¿El restaurante ha sido ya desalojado? No, nosotros sí. ¿El restaurante sigue abierto en este momento? Nosotros tenemos un buen abogado que se llama José Luis Langa, que me gustaría que también... Hablaremos con él en unos minutos. ...pudieran hablar con él. Exacto. Nosotros en todo momento no queremos que nuestro señor alcalde cumpla las leyes, pero sí que se nos dé un trato personalizado. Y, sobre todo, que nos dé la oportunidad de dar un diálogo. Porque un diálogo, siendo alcalde, vas a negar un diálogo a un empresario que... ¿No ha podido usted hablar con el alcalde mano a mano sobre este asunto? Yo le doy las gracias porque atendió a mis hijos. O sea, a él, a mis hijos le pidieron tal y a mis hijos fueron. Pero, claro, es más fácil dar explicaciones X a unos hijos míos que darme explicaciones X a mí que soy el que regento todo. De todas maneras, Eduardo, te voy a decir, ¿a dónde está la humanidad? ¿Dónde está el pensar que nuestro municipio es más importante que cualquier cosa? Y, además, está la cuestión muy fácil. Saque usted a licitación, yo me presento, que se presente cualquiera, que yo pierdo, yo me voy. La concesión ha acabado. Sí, sí. Ha notificado el ayuntamiento. ¿Usted tiene conocimiento de que exista un concurso público para volver a dar esta concesión? No, lo que te puedo decir es que cuando yo descubrí las 5 en el año 2018, descubrí las 5, pues lo que han hecho es que aquellas que han podido votar, esas sí sacaron las licitaciones. Y, de hecho, volvieron a presentarse y ha ganado la misma persona. Los mismos que lo tenían. Entonces, yo lo que pretendo es que tenemos que ser iguales para todos, señores. Y, además, ¿para qué nos gastamos en la publicidad, consuma, productos en nuestra zona, si te vas a comer un solomillo a la brotada? Si eres del ayuntamiento, cómetelo en el ayuntamiento y después miras a ver si tú... En Santiago, claro, en Santiago del Teide, el restaurante El Chiñero, esto se ha convertido en una referencia también con lo del turismo. Porque, claro, el turismo por Santiago del Teide pasa en vehículos de alquiler, habitualmente en rutas y al norte. ¿Son ustedes empresarios como ustedes los que consiguen que el turismo pare en el municipio y deje su dinerito allí? Que eso se traduce en impuestos, en economía local, en puestos de trabajo, etcétera. ¿Qué opina, señor Mora? Mira, Eduardo, yo lo que sé es que nuestra situación actual requiere una ayuda codo con codo. Le brindo mi mano al señor alcalde y al que haga falta, para llevar codo con codo una economía que está caída. Que creamos más puestos de trabajo. Que ayudemos a nuestra isla que salga adelante. Y además, señor alcalde, sabe que yo tengo cinco contratos con cinco turbooperadores firmados. Que una vez que esos turbooperadores se reactiven, seguramente Santiago del Teide será su visita. O sea, que el negocio sigue siendo viable. O tiene visos de seguir siendo viable. ¿Ustedes se presentarían en un hipotético concurso de nuevo para obtener esta concesión? Hombre, yo me presentaría. Y si el señor alcalde, dentro de sus alegaciones, dice que quiere recuperar la infraestructura para hacer una mejora, pues yo, ¿qué haría? Señor alcalde, yo se las hago. Y yo a lo mejor las hago más. Pero pónganlas. Y no use el dinero de las arcas públicas. Porque siempre se ha visto que cuando las arcas, el patrimonio de un comerciante pone su empeño, sale adelante. Cuando se usan unas arcas económicas de todo, pues el porcentaje es muy bajo de éxito. ¿De qué concejalía depende la concesión al restaurante del Chingero? Bueno, yo creo que en esto está Ibrahim, el señor alcalde, el secretario y los funcionarios. ¿Usted sabe si es legal la situación, o por lo menos regular, la situación en la que todo esto se ha llevado? Si hace dos años acabó la concesión, ¿cómo es posible que no haya ningún concurso convocado? Bueno, yo, Eduardo, yo no entiendo de leyes. Yo lo que entiendo es que ahí dentro hay una infraestructura, un dinero. Yo monté un plan B, que es el bar-restaurante Chingero 2, en Playa San Juan. Lamentablemente me vi abocado a cerrarlo de nuevo, porque la situación de nuestros negocios es mínima. Estamos bajo mínimo. Entonces, todo el mundo me ha dicho, donde tú estás, funciona. Tú no estás, no funciona. Bueno, yo no soy como aquellos que tienen el éxito, que montan cuatro o cinco restaurantes y todo le funciona. Yo, lamentable, pues las cosas que hago, las hago bien, las hago con cariño. Y te vuelvo y te repito, me monté una emisora de radio y una de las cuestiones, consuma productos de nuestra zona, nuestra ruta de almendro en flor. Y no he pedido que el ayuntamiento me pague. Es más, he puesto a disposición esos medios, porque creo que en una época de pandemia, el ayuntamiento debería tener una voz. Una voz y se la presto. Pero bueno, como no se toman ni un café conmigo, ¿qué vamos a pretender que entre los estudios? Nosotros en Canal 10 Televisión tenemos que decir que hemos hecho nuestro trabajo, nos hemos puesto en contacto con el Gabinete de Comunicación del Gobierno del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Y hasta el momento de realizar esta entrevista no hemos obtenido ninguna respuesta. Ya hemos hablado una parte con el señor Mora, el concesionario del restaurante Chingero en Santiago del Teide. Ahora hablamos con el representante legal del señor Mora. Saludamos al abogado José Luis Langa. Señor Langa, muchas gracias por atender a Canal 10 Televisión. Muchísimas gracias a ustedes por tener la atención de llamarme. Señor Langa, ¿en qué situación legal se encuentra su representado? ¿En qué situación legal se encuentra su negocio? Bueno, quiero resumirlo porque sé que un minuto en la tele es oro. Nos tendríamos que retrotraer el año 2019, cuando dijeron que se tenía que ir el 1 de enero del 2020. Entonces nosotros pusimos una serie de recursos en cuanto al tema de la concesión administrativa, entendíamos que hasta que no saliera el concurso público debía mantenerse. Y luego ha sido un largo recorrido que terminó con una reclamación de responsabilidad contra el ayuntamiento y luego fuimos a los juzgados. En los juzgados, en el momento actual, se encuentra pendiente de una resolución de la audiencia provincial. Por tanto, no hay ninguna firmeza en ninguna otra resolución en donde se diga si Eduardo tiene que desalojar el restaurante o no. Por eso me extraña una carta que recibió no hace muchos días, en donde decía, citando una sentencia, que tenía que irse inmediatamente. Hombre, deben de saber el alcalde de Santiago del Teide, como imagino que los servicios jurídicos que tenga el alcalde, de que para que haya una resolución firme y definitiva tiene que existir esa sentencia. Y esa sentencia, ante los recursos que hemos presentado nosotros, todavía no es firme. Así que el escrito que recibió, que tiene que desalojar inmediatamente, lo único que lo puede decir es un juzgado cuando hay una sentencia firme. Con lo cual, Eduardo nunca se ha negado a desalojar si saliendo el concurso correspondiente sobre la concesión, a él no le fuese adjudicado. Como todavía no ha salido el concurso, pues él me imagino que irá a ese concurso y si no lo adelantaba, el mejor postor será el que se lo lleve. Pero nunca puede ser una decisión unilateral del alcalde pasándose una sentencia que ha sido recurrida. Señor Langa, ¿su cliente tendría algún tipo de preferencia en el momento de acceder a un concurso para una nueva concesión, en el caso de que así fuere? Claro, puede concurrir. Si se refiere en cuanto a la presencia, eso ya es una decisión suya, porque lleva ahí veintitantos años. Si quiere concurrir al concurso que salga sobre la adjudicación de la concesión, ya es una decisión suya, de concurrir o no concurrir, depende de lo que él desea hacerlo. Pero si lo que hace es concurrir, pues lo único que se verá dentro del piego de condiciones que hay, y de las bases del concurso, se la adjudicará el mejor postor. Y si es él, como ha sido en las anteriores, pues él continuará con la concesión. Bueno, a nosotros nos comunican hace escasos minutos desde el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Santiago del Teide que sobre este tema no va a haber declaraciones. Entendemos que el Gobierno del Ayuntamiento de Santiago del Teide no quiere pronunciarse sobre este asunto, pero señor Langa, abogado, nosotros le preguntamos sobre si es habitual, común, que con un recurso a una sentencia se solicite el desalojo de una concesión, como puede ser el restaurante El Chingero en Santiago del Teide. Además, el señor Mora, Eduardo Mora, nos contaba que un poco esta no es la única situación que se da así en el municipio, que hay otras tantas concesiones que estaban más o menos en una situación parecida. Sí, él me lo comentó. Yo no lo sé, pero a través de él sí, que parece ser que en situaciones parecidas a él han continuado ejerciendo la actividad hasta que ha salido el concurso y se la ha adjudicado. O a bien la persona que estaba desarrollando esa actividad o a otra persona que ofreciese mejores condiciones. Indudablemente, yo entiendo, además, que en este momento en donde tenemos esta pandemia tremenda, como consecuencia del COVID y que Eduardo tiene ahí varias familias que están trabajando, el hecho de desalojar sin tener en cuenta, independientemente del aspecto legal, el aspecto humano que supone dejar en la calle a una serie de familias, esa consideración entiendo yo que debo tenerlo en un alcalde, que es lo que vela por el interés de los ciudadanos y por el interés de aquellas personas que se han visto afectadas por el COVID-19, este famoso COVID. Por eso, para mí, no tiene explicación humana y explicación jurídica es la que le estoy dando, hasta que no haya una sentencia firma y, por tanto, en base a esa sentencia, el ayuntamiento pida al juzgado que se proceda al desalojo, entonces ya veremos cuando haya esa decisión judicial. Mientras tanto, yo estimo que Eduardo no tiene por qué desalojar el restaurante. Señor Langa, ¿podría darse la situación de que se produzca un desalojo forzoso con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este momento, tal y como está el asunto, con un recurso puesto a esta sentencia? ¿Sería legal? Por poderse hacer, se puede hacer. Deberse hacer no se debe hacer. Porque, nuevamente, las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, con este cita, sería la policía local. Porque no hay ningún juez que diga que tiene que desalojar. O sea, lo tendrían que pedir autorización al juzgado correspondiente. Y que yo sepa, nunca se ha pedido ese desalojo, sino que ha sido el alcalde quien envió un escrito a Eduardo diciendo hay una sentencia que, por cierto, no dijo en ese escrito que estaba recurrida. Y usted tiene que desalojar inmediatamente. Y claro, eso no... Eso, desde mi punto de vista, eso rompe todos los cánones de lo que es la legalidad. ¿Podríamos hablar aquí de inseguridad jurídica? ¿De que se pueda provocar, al final, inseguridad jurídica? Hombre, la inseguridad jurídica se provoca cuando hay una indefensión del ciudadano ante unas actuaciones o resoluciones que se saben, en el fondo, que son injustas. Entonces, ya estaríamos hablando de otras cuestiones diferentes. ¿Cómo no se puede dictar una resolución? Hombre, se puede. No se debe dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. Y vuelvo a insistir, aquí lo único que estamos esperando es la sentencia de la audiencia como consecuencia del recurso que nosotros planteamos. Una vez que sea esa sentencia, pues ya se actuará en consecuencia, en favor de uno, en favor de otro. Pero, partiendo de la base, que es lo que defendemos, porque, como dice Eduardo, ha habido otras situaciones similares, que hasta que no salga el concurso, él puede continuar desarrollando la actividad. Es lo que entiendo yo. Señor Langa, ahora sí, para finalizar, nos hemos quedado sin tiempo, pero ¿cree usted que aquí podría darse algún posible caso de prevaricación? ¿Ustedes esto lo han valorado? Pues, es algo que estamos contemplando. Bueno, pues nada, don José Luis Langa, letrado, abogado del señor Eduardo Mora, el restaurante del, el propietario del restaurante del Chingero en Santiago del Teide. Muchísimas gracias por atender a la llamada de Canal 10 Televisión. Esperamos poder hablar pronto con buenas noticias sobre este asunto. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo, señor Langa. Hasta luego. Chao. Bueno, señor Mora, hablemos del aspecto humano. Dependen de ustedes casi una decena de familias en el restaurante del Chingero. ¿Cuál es el futuro de todos ustedes? Dependen, nosotros vamos a decir que dependen... ¿Directamente? ...de seis familias directas y 30 o 50 indirectas. Eso lo, esta tesis la defiendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque hasta un caramelo lleva un proceso. El que me vende la chocolatina, el que me vende el solomillo, el que me vende el carbón, el que me vende el gas. Todos y cada uno trabajan a una escala. Y es un engranaje. Este engranaje se ve acogido y en mala época, porque estamos en la época que los hosteleros no tenemos ayuda. No sabemos por dónde... Entonces, nosotros, es como todo. Si nos siguen ahorcando, nos siguen ahorcando, no solo el mundo de la hostelería va a tener una caída impresionante, sino que, recuérdense, que Canarias salió adelante gracias al pequeño y mediano empresario. Y entonces, independiente, también lamento mucho como lo están pasando en nuestros hoteles. También lamento mucho como lo están pasando en las Américas, que está vacía. Pues, señores, les doy la oportunidad de que no vean otro hueco vacío. Vamos a hablar. Todo hablando la gente se entiende. A mí me dice el señor Alcá, mira, esto lo vamos a sacar de subasta. No queremos que estés aquí. Te pagamos tu maquinaria. Y pues, déjame mi perrita. Yo recupero para poder pagar, no es para volverme rico, sino para poder pagar toda esta economía que me he endeudado. Y yo no puedo dejar sin hambre a mis hijos, a mi familia, y menos a una chica que tengo de 18 años que la estoy sacando y que quiere formarse en abogacía y chapó por ella porque quiere apostar por los derechos humanos. Y esos derechos humanos, ¿y por qué? Porque ve el padre, que yo defiendo a todo el mundo, no me importa. Y si me tengo que quitar el pan de mi boca para dárselo a otro, se lo doy. Señor Mora, hace un año podría imaginarse, ¿se le pudo pasar por la cabeza de alguna manera que íbamos a acabar en esta situación? Hace un año la pandemia nos ha dado un castigo a toda la sociedad, se podría decir, y lamentando mucho las pérdidas que hemos tenido, tanto en vidas como en economía. Pero es el momento de que todos pensemos que tenemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para dejar un legado a nuestros hijos y qué mejor legado que el diálogo. Yo creo que un alcalde, con todo mi respeto al señor Emilio, un alcalde tiene que ser el amigo del comerciante, tiene que ser el hermano del... ¿Por qué? Porque el pueblo lo eligió y él está para representarnos, para ayudarnos. No les... o sea, a forrarse unas ideas o unas normas que dice, porque dice, no, es que yo no voy a incumplir la ley. Pero señor alcalde, usted no puede incumplir la ley, es verdad. Pero ¿qué pasa con el aspecto humano? ¿Qué pasa con estas leyes que hoy en el BOE sale? No se puede poner música, un día como ayer. No pude poner música. Música que incite a bailar. Que incite a bailar. ¿Qué pasa con los artistas? ¿Qué pasa con los profesionales? ¿Qué pasa con los románticos? O sea, no, señores, y como ya de por sí hay unas leyes, entonces no digamos que hay leyes. Digamos, señores, adaptemos las leyes a las circunstancias que se están viviendo en la vida. Y yo invito nuevamente al diálogo, porque el diálogo es lo mejor. Exacto. Es como único... El diálogo, la comprensión. Y yo, a mí, llegando a un entendimiento, y si me dan la oportunidad de presentarme en la subasta pública, que yo soy el que, por la radio, emito, señores, salió a la subasta pública el restaurante Chiñero, que se presente el que quiera. Exacto. Ustedes no están intentando que no se presenten otros, ni nada de nada. No. Ustedes acatarán lo que haya. El problema es tan sencillo como este. Se sacan las bases de licitación, se presenta cada quien con sus proyectos y sus cuestiones. Que yo pierdo. Usted me tiene que dar un tiempo, prudencia, dentro de, creo que son dos meses o tres, abandone. O a lo mejor yo llego con el hombre que ganó. Señores, ¿a usted le interesa algo de esta maquinaria? No le interesa ninguna. Pues nada. Exacto. Pero no se para un negocio que está activo. Inactivo, exacto. Para no sé qué. Cuando está en una situación, a lo mejor, digamos, no ilegal, irregular, pero es que esa situación viene provocada por otros y no por la voluntad de los inversores en el restaurante. Queremos decir, esto es una situación sobrevenida para ustedes. No pueden hacer nada con esto, en realidad. Bueno, ya si tomamos en cuenta que descubre que había otras en precario con más de cinco años de antigüedad. En su caso es un caso normal, señor Mora. Habitual en el municipio, al parecer, repetimos, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, nos hemos puesto en contacto con el gabinete de comunicación del gobierno de Santiago del Teide, en manos del Partido Popular y no hemos obtenido respuesta hasta el momento de entrar a realizar esta entrevista. Esperamos verle muy pronto por aquí, por Canal 10 Televisión, para poder darles buenas noticias o que ustedes traigan buenas noticias con el restaurante El Chingero y que nosotros podamos contárselo a todos nuestros telespectadores. Bueno, yo tengo mucha fe y gracias por darme la oportunidad y a los oyentes también decirles que ahora es el momento de apostar por todos los medios que se ofrece, tanto Canal 10, Sanadu, Radio El Chingero, lo que sea, porque es el momento de potenciar el boca a boca de nuestros negocios y sobre todo investiguen mucho en las redes sociales y busquen esto para que esa economía se reembolonga. Y a mi señor alcalde, con mucho cariño, le ofrezco mi codo para ir codo con codo y sacar una economía ya hundida en Santiago del Teide. Bueno, mensaje directo y claro a don Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide por el Partido Popular. Don Eduardo Mora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.